Con Iki. Muy bien, Nico. Entonces estamos acá con nuestro bus solidario. Estamos desde, en este momento, la comunidad allá, esta es la vía que conduce a Charayave. Ellos de manera insistente han pedido que por favor se les solvente el problema. Pero ha sido imposible hasta ahora, literalmente, que se lo resuelvan. Ellos están haciendo este llamado a través del solidario de la televisión para que por favor los atiendan. Esto es el bus solidario que lleva a Venezuela por todos los problemas del país, por todos los problemas de la comunidad. Entonces, fíjate tú, y a Carlos Andrade, junto con toda la comunidad, nos hizo llegar las imágenes. Habitante de los Anauco, denunciando esta falla de borde de la autopista regional del centro, es toda la altura del kilómetro 27. La comunidad de los Anauco, las autoridades municipales, no han dado ni el más mínimo interés en buscar solucionar esta situación. Ya le hemos hecho cuatro peticiones para que se aboquen y no hacen presencia. Por eso hay que machacar allí con tu denuncia, hermano Juancho. Machaca, machaca, aquí en el solidario de la televisión. Hoy presentamos falla de borde y derrumbe de autopista regional del centro, kilómetro 27. Esto obstaculiza de manera parcial la vía de acceso a las comunidades Anauco y Sabaneta. Hoy en día la vía de acceso es una vía improvisada para el tránsito de los vehículos y transeúntes. Nos preocupa Juancho porque vienen las lluvias y los vecinos están desesperados, ya que se puede quedar completamente incomunicados los Anauco y Sabaneta por ser la única vía de acceso. Son más de 800 familias a punto de quedar incomunicados y la mayoría adultos, mayores y niños. Así lo está denunciando. Mira, esta es la pantalla de la denuncia en la televisión en Venezuela. Mira, esta pantalla gigante al servicio del pueblo de Venezuela. Y esta es la tarea de nuestras reporteras y de nuestros reporteros solidarios. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Muy bien, ya Carlos, allá en Charayave, allá en el municipio de Cristóbal Roja, ustedes se mantienen en contacto con nosotros y toda la comunidad y machaca aquí desde el solidario de la televisión. Solamente que lo den, no, usted los manda. Hacemos seguimiento a todo esto. Vamos a continuar nosotros en el estado de Miranda. Estamos en el bus solidario. Vamos a ir ahora también. Continuamos en el eje, el Valle del Tubio. Ah, mira esto, dale. Oye, el teacher siempre está en comunicación con nosotros. Fíjate tú, nos hacen llegar estas imágenes. Acumulación de desechos sólidos en Tomás Lander. Focos infecciosos y proliferación de roedores. Nuevamente, esta es la tarea de nuestras reporteras y de nuestros reporteros solidarios siempre en comunicación con el solidario de la televisión. Ahí está siempre el pueblo conectado, el pueblo escribiendo, el pueblo en comunicación con su amigo y su hermano Juancho, porque Juancho pasa las denuncias del pueblo. Aquí estamos con el pueblo de Ocubara del Tui. Liki. Buenos días, Juancho. Yo te informo que la acumulación de los desechos sólidos en las esquinas de los principales barrios del municipio Tomás Lander es una constante debido a la falta de política de recolección de los mismos por parte de la Dirección de Servicios Públicos de dicha alcaldía. Esto trae como consecuencia la posibilidad de focos infecciosos y la proliferación de roedores. Lo más preocupante, Juancho, es que las personas en situación de calle ingieren algún alimento sin importar las condiciones. Los pobladores de Tomás Lander se preguntan ¿hasta cuándo tanta desidia por nuestro municipio? Reporta a su amigo y colega el teacher José Gutiérrez de Ípica Radio. Gracias al teacher José Gutiérrez. Aquí estamos. Bueno, vamos a seguir. Atención, pueblo de Tomás Lander. Aquí esto no puede ser. Esto es una situación que hay que resolver y hay que solventar cuanto antes. Está la autoridad, tiene la responsabilidad de hacerlo. Y lo seguimos machacando. No solamente esta vez usted nos dice Juancho solventado, Juancho no han solventado. Hay que hacerle seguimiento. Hay que llevar ahí un reporteco. El teacher José Gutiérrez y toda la comunidad. Y lo envían aquí al centro. Y seguimos golpeando. Seguimos machacando. A través del 0412 377 3910. Caricuado en sintonía. El solidario de la televisión. Muchita, gracias por ese respaldo. Vamos ahora al 0412 377 3910. Dígalo aquí en el programa popular. No se quede...